Si quieres ver tu nombre con este maravilloso efecto 3D, solo tienes que dejarlo aquí en los comentarios. Te enseñaremos a hacerlo paso a paso. Suscríbete porque pronto traeremos más videos. Bueno, vamos a iniciar. Muy fácilmente vamos a pensar en un estilo de letra. Vamos a traerlo a la mente. Voy a traer un estilo de letra gruesa, como es recomendable. Y es necesario que si ustedes quieren lo pueden hacer a mano alzada, como aquí lo estoy haciendo. O lo pueden hacer con regla. No tiene ningún problema. Como te sientas más cómodo, lo que sí recomiendo es que la letra trate de ser lo más gruesa posible. Porque en estos el efecto se ve mucho más chévere. Entonces, este primer paso es el paso 2D. Traemos el nombre. Cualquier persona lo puede hacer. Luego definimos la proyección. ¿Hacia qué lado se va a proyectar? Va a ser hacia el lado de abajo, derecho. Entonces, empezamos desde cada una de estas esquinas. Trazamos de cada una de estas puntas, todas de un mismo tamaño y manejando la misma inclinación. Recuerden que si el 3D va hacia abajo, entonces todas las líneas van hacia allá. Si va hacia arriba, entonces tú decides hacia dónde va a ir la inclinación y hacia dónde va a ir la sombra. Hacemos lo mismo en la parte superior. A medida que haces una letra, te vas familiarizando y ya vas sabiendo cuál línea, en qué sentido debe ir y en qué punta debe trazarse. Luego seguimos con unas guías para las partes más redondas. Ahora seguimos con las líneas horizontales. Y para terminar, siguen las líneas verticales. Bueno, por aquí un poquito más en curva. Muy semejante a la parte de arriba. Y todo lo que es en círculo es tratar de hacer lo mismo que está arriba, pero abajo. Ahora vamos a colorear la parte interna. Todas esas caras que están mirando hacia el lado derecho, todas van en un tono más oscuro. Voy a seleccionar un tipo rojo. Ustedes pueden seleccionar el color que quieran, la libertad de ustedes, puede ser inclusive negro. Pero es necesario que el color que usen, pues yo les recomiendo que ojalá sea el color oscuro y el color un poco más claro que se va a utilizar en todas las partes de abajo. Cuando son redondas tienen que tener en cuenta que se puede hacer un pequeño degradado, entonces se dificulta un poquito, pero en fin, ustedes le van cogiendo el golpe. Ahora la parte de abajo, todas las caras que están mirando hacia abajo, esas caras van a ir en un tono un poco más claro. Y de esta forma se cumple el efecto 3D en esta segunda parte. Como este podemos traer muchos nombres, recuerda que ya hemos hecho muchos nombres en 3D. Si te los has perdido, pues tenemos una lista de reproducción al final de este video, donde podrás encontrar todos los que hemos hecho. Voy a jugar un poco y voy a texturizar. Para ello voy a utilizar los puntos, solamente voy a manejar puntos en esta parte, en la parte de abajo de las letras, generando algo de sombra. Jugar un poquito con un estilo completamente diferente. Ustedes lo pueden personalizar inclusive con líneas si quieren, pueden personalizar puntos o hacer flores. En fin, internamente pueden jugar mucho. Este es solamente un abrebocas de lo que puedes hacer. Si quieres, conoces una persona con este nombre, pues compártelo. Ahora lo puedes compartir por WhatsApp desde YouTube. Esperamos que también por Facebook lo puedas hacer para que esta persona pueda hacer su nombre en 3D. Ahora, el pequeño difuminado que quiero referirme, para lograr que solamente en las letras circulares, el efecto sea un poco más real. Bueno, vamos jugando. Yo creo que en la parte inferior voy a darle más fuerza, utilizando un color tradicional. Ya van viendo cómo va jugando los colores. Esto es de retocar, esto es de darle a su gusto, a medida que ustedes más lo decoren, se va viendo mucho más bonito. Y ahora, un truco importante a continuación es la sombra. Es importante saber en dónde está la luz. Entonces, como la luz está en la parte de abajo, el lado izquierdo, entonces va a proyectar una sombra hacia arriba. Esta sombra, normalmente la hacemos con un lápiz, con un grafito. Así que manejando la misma inclinación, la misma presión. Un color uniforme, se puede difuminar inclusive con el dedo. Y ya van viendo cómo va resaltando estas letras sobre un papel totalmente plano. Ahora, otro truco impresionante que ustedes tienen que tener en cuenta, son marcar este recuadro. Vamos a minimizar el recuadro del dibujo, pero en la parte principal, en la parte de arriba, superior izquierda. En esta parte tendremos que bordear cada una de las letras y de seguro le va a ayudar bastante a lograr ese efecto 3D que ustedes están buscando. Si te has perdido mucho de nuestros videos, pues sigue aquí la flechita roja y encontrarás muchos de los que quizás estés buscando o quizás ya hemos hecho tu nombre. Y si no, déjalo en los comentarios. Bueno amigos, si alcanzas a ver el efecto, pues califica este tutorial de 1 a 10. Aquí tenemos más videos con nombres. Si te los has perdido, suscríbete a nuestro canal. Recuerda activar la campana de notificaciones para poder que sepas cada vez que subamos un nuevo video. Es la única forma de que te enterarás. No siendo más, me despido y hasta la próxima.